Hola Bueno, me presento, no sé si seguramente alguna introducción hayan tenido previamente por lo menos de que iba a ir esta clase. Yo soy María Díaz y soy Candy Manager en Doppler. ¿Alguno conocía la herramienta? Sí. ¿Sí? ¿La has usado alguna vez? ¿Sabes cómo funciona? Ah, genial. Bueno, después igual la idea es que podamos usarla, conocerla, practicar un poco la herramienta. Se trata de una plataforma que funciona online para hacer email y automation marketing. Es 100% en español y es muy fácil de usar. Bueno, por suerte acá ella siente. Van a ver que, bueno, la idea es una plataforma que puede usar cualquier persona que tenga cualquier tipo de emprendimiento. O sea que le gusta a gente que no sabe ni de marketing, ni de diseño, ni de programación, ni de plantillas, casi todo para que se pueda hacer una campaña o una automatización a lo que se necesite, sin necesidad de otro departamento, digamos. Porque normalmente hay muchas agencias y eso que tiene su propio departamento de diseño, entonces por ejemplo crean las plantillas propias, los HTML y los que importan. Hay otros que son las plantillas que tenemos prediseñadas y se puede crear una campaña perfectamente con eso y después le dan los reportes y todo. Mi idea es, bueno, esta charla particularmente, bueno, ahí siempre yo tengo mis informes de contacto por si hoy se pasa alguna pregunta que no me hicieron y me surge después, si quieren salarles fotos, me contactan a través de Twitter o a través de mi correo, lo que sea, ya sea de la plataforma, de estrategias de marketing, de email marketing, de lo que sea, me pueden contactar que no les dé vergüenza ni nada. La idea es que haya muchos vídeos, que se puedan sacar todas las dudas. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre hipersegmentación como elemento clave, la estrategia de email y de automation marketing. Entiendo que las bases de email marketing ya las estuvieron viendo, ¿no? Así que por eso, por ahí, en esta clase, dejé un poco de lado lo que suelo dar respecto de ponerme así, ir muy a fondo con cómo se publica la base de datos, la importancia que tiene, asuntos, copy, todo eso. Hoy no lo traté, si tienen alguna duda igual la podemos ver, pero traté de focalizarme un poquito más en esto, que es por ahí un poco más avanzado, pero que entiendo que el resto de las cosas ya las tienen medio frescas y mi querida tampoco, que se aburran. Si les surgen dudas o lo que sea, nos tenemos al final, me van preguntando, que sea dinámico, le dirás que, no, sacamos todas las dudas y pasarla lo mejor posible. Bueno, el marketing ya fue, eso es algo que permanentemente se escucha, sobre todo de la gente que por ahí no está demasiado metida en el tema. Si hablamos con una agencia digital, seguramente nos diga, no, no, esto no es así, y nos explique por qué, y nos hable de tasas de conversión, de tasas de apertura, de un montón de estadísticas que nos demuestran que esto no es así. Pero sin embargo, el común de la gente cuando le hablamos de email marketing nos dice, no, esto ya es algo súper obsoleto, hoy pasa todo por Instagram, por las redes sociales, pero no, no es así, la idea es, por lo menos en las primeras instancias, ver por qué realmente el email marketing es tan importante y por qué todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo utilizan tanto para alcanzar sus objetivos comerciales y de marketing. Entonces, ¿qué pasa con estos números? Digo, para toda esa gente que dice, no, el marketing ya fue, en general lo que está pensando es un email marketing obsoleto, un email marketing que ya no se usa. Por ahí está pensando en armar una campaña y enviársela a toda una base de datos que haya conseguido de alguna manera, y eso ya hoy directamente no es email marketing. El email marketing es otra cosa, es construir una base de datos propia a través de una estrategia de big generation con formularios, con landing pages, segmentar, hoy vamos a hablar mucho sobre eso. Entonces, ahí está el gran diferencial que podemos hacer con una estrategia de email marketing, digamos. El foco tiene que estar en no hacer spam, sino realmente llevar adelante una estrategia de email marketing. Ahí hay algunos números, en 2017, el número total de emails enviados y recibidos por día alcanzaron 269.000 millones, y se espera que continúe creciendo una tasa promedio anual de 4.4% en los próximos cuatro años. Es decir, no solo no se dejó de utilizar, sino que se está utilizando cada vez más. Y eso lo vemos con las puertas de casillas de correo, que generalmente no sé si les pasa, pero a mí yo me levanto y tengo 15 emails por ver todas las empresas que pelean la atención del usuario en ese canal, porque es un canal muy directo, llega directamente a las mesas de entrada de los suscriptores, y esa es una oportunidad que otros canales no tienen. Traer todo el canal, como las redes sociales, suben algo al muro, y si justo no captaste la atención en ese momento, fuiste. En cambio acá, a la persona, al suscriptor le queda el email, si realmente logramos captar la atención de esos suscriptores, si no es hoy, más tarde o en algún momento se lo va a guardar para poder verlo. En Estados Unidos, el email marketing se usa en el 82% de los negocios, B2B y B2C. ¿B2B y B2C ubican los términos? Sí. En promedio, el 66% de los usuarios compra a causa de un email. Este es uno de los datos más importantes. Hacían, charlábamos y me preguntaban por qué, ¿cuál es el diferencial de la ventaja que le vemos al email marketing respecto de otros canales? Y yo decía, bueno, por un lado es una herramienta que te permite acompañar a los suscriptores, desde que conseguimos el contacto del suscriptor, hasta que lo convertimos en un cliente recurrente, durante lo que llamamos todo el Customer Journey, todo ese camino que apagáis a cualquier usuario y potencial cliente de nuestra marca. Pero, por otro lado, porque es el canal digital que más convierte, que es lo que cualquier empresa, al fin y al cabo, busca. Ya sea que nuestra conversión sea una venta o no, porque, por ejemplo, si tenemos una inmobiliaria, posiblemente nuestros emails no estén apuntados a vender una propiedad. Pero nuestra conversión ahí va a ser otra, va a ser conseguir el contacto de la persona. Bueno, el email siempre va a ser el canal que más convierta. Las redes sociales nos van a servir para un montón de otros objetivos y lejos estoy de decir que no las usemos, porque para generar engagement, para estar presente en la mente de los consumidores, son súper útiles, pero tenemos que contar sí o sí con una base de datos para poder hacer un buen marketing y terminar convirtiendo. Y, por otro lado, el importe medio de compra a través del email es al menos tres veces mayor que a través de las redes sociales. Es decir, no solo que vamos a vender más cantidad, digamos, es que cada una de esas ventas nos va a ofrecer un retorno mayor. Cada una de esas ventas va a ser por un valor mayor que si hiciéramos alguien que compra por redes, pero ahí no se anima a comprar algo tan caro como si se anima a través del email marketing. Genera como otra confianza. El CTR promedio del email es 3.57. Todos saben lo que es el CTR. Es la tasa de clics por emails abiertos que tenemos. Una vez que logramos que esa persona abra el email, cuantas hacen clics en el email. El CTR de Facebook es 0.07 y el de Twitter es 0.03. Estos datos, digamos, están muy ligados. Por eso también se vende más, digamos, porque también logramos mayor cantidad de clics y después se termina vendiendo más. En ese gráfico, quizás lo hayan visto porque se publica muchísimo, es un estudio muy conocido, que muestra el retorno de inversión que ofrece el email marketing respecto de otros canales digitales. Entonces acá lo compara con SEO, con SEM, con Display, y vemos que el retorno que nos ofrece el email es de 40 dólares por cada dólar invertido, frente al que más retorno ofrece es el SEO, que es casi la mitad. Entonces eso es lo que hablábamos hoy, de si nos vamos a focalizar en los números, y cualquier empresa lo va a hacer, en obtener mayor retorno, ningún número mejor que esto para defender una herramienta como este del marketing. ¿De esto tienen alguna duda? Sí, disculpa. ¿De dónde se obtienen esos datos del gráfico? Este, hay una... La verdad es que lo tomé hace un montón y lo uso en las diapositivas, ya no me acuerdo de cuál lo había sacado, pero después te lo paso, si querés, porque acá no puse la fuente, estuve mal. La realidad es que este es un estudio muy conocido, que se utiliza en todas las marcas para mostrar el retorno. Sí, se me viene porque lo uso siempre, y si me viene te lo digo. Y acá lo que puse son algunas campañas, para que hagamos esto, de que las marcas más conocidas y más exitosas usan email marketing. Por fin, acá tenemos Nike, Victoria Ross, Amazon. Yo, particularmente, me gusta muchísimo la estrategia de Amazon. Después creo que pongo también un ejemplo de Amazon, porque hacen esto que vamos a hablar hoy, de la hipersegmentación, lo utilizan muy bien ellos. Y hacen un seguimiento del usuario, de los intereses, de los comportamientos, muy bueno, y lo utilizan no solo a través del marketing. No sé si habrán visto que si ustedes miren algo en Amazon, no solo después les va a llegar publicidad relativa a eso que estuvieron mirando, sino que también les va a aparecer seguramente el display en otras webs. Bueno, ese retargeting, digamos, es lo más eficiente que hay a la hora de generar ventas, y Amazon lo utiliza muy bien. Entonces, no es que el email marketing está obsoleto, sino que las personas estamos, puse estando, pero estamos todas cansadas del spam. Y eso es lo que, como empresas, como emprendedores, lo que sea, tenemos que tratar de evitar, de no convertirnos en spammers. ¿De qué estamos cansados de esto? De que nos lleguen, por ejemplo, empleos, a mí nos llegan estos de developer, cosas que sí, estoy en tecnología, pero no me terminás de conocer, me estás mandando empleos que no tienen nada que ver conmigo, yo desarrollo, no sé nada, no me conocés. Es también, lo usé, no sé si justo habrá alguien trabajando para alguna de estas marcas, espero que no. Y si no, bueno, siempre se puede mejorar, a lo mejor también nos pasa. Este ejemplo es de H&M, que yo lo puse porque digo, sí, utiliza el email marketing y todo, y ellos tienen, yo compro mucho ahí, y tienen un montón de información mía, saben exactamente qué compro, si compro para mí, para mi hija, posiblemente ahora estén viendo qué compro para bebés, porque estoy embarazada, y me mandan esto, que no tiene nada que ver con mis intereses, y ahí están sirviendo una oportunidad impresionante de generar venta. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Si queremos que funcione, tenemos que diseñar una estrategia basada siempre en conocer en profundidad a nuestro suscriptor. Cada vez, por suerte, tenemos mucha más información y datos para usar con ese objetivo. Lo primero que tenemos que tener siempre es una base de datos sana. ¿Vieron algo acerca de esto de cómo construir los mismos datos, no comprar bases de datos, cuál es el beneficio de generar una base de datos propia? No sé si ¿vieron algo ya de esto? ¿Quieren que les cuente un poco? ¿Vieron? ¿O querés que les cuente? ¿Qué les cuente? Hay mucha gente que se orienta a la cantidad de suscriptores y dice, bueno, yo empiezo con mi negocio o tengo un negocio ya funcionando y bueno, hay que tener una base grande de datos para poder llegar a ellos y venderles. Entonces, lo que vamos a ver después acá es que no solo que ese no tiene que ser el objetivo, sino que tiene que ser una base de datos de calidad. Lo que a mí me importa es que a esos usuarios o a esos contactos que yo tengo en esa base de datos para ver que el día pueda llegar. Porque si no, no me sirven para nada. No solo que no me sirven, sino que me hacen perder dinero. Porque yo estoy pagando probablemente en una plataforma por tantos suscriptores y tengo miles que no me sirven para nada. Entonces, comprar una base de datos por un lado es ilegal porque nosotros tras hacer envíos de email marketing necesitamos sí o sí contar con el consentimiento de los suscriptores. No sé si sabían que hay una nueva ley que se implementó a partir de mayo que es todavía más estricta de lo que era antes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si no, que además es poco eficiente. Porque si yo genero una base propia, ya sé que puse un formulario, yo tengo una empresa y con esa empresa tengo un blog. Y en ese blog pongo un formulario para captar suscriptores. Entonces, el suscriptor que se suma a esa lista porque le interesó mi web, porque le interesó el contenido que yo tenía publicado en el blog y que decidió darme sus datos para que yo le envíe más contenidos de estilo o promociones o lo que fuera, ya está mostrando un gran interés en la marca, en el producto. Después tengo el camino que el Customer Journey que hoy mencionábamos, lo tengo mucho más reducido. Entonces, yo compro una base, la gente que no me conoce, que le voy a poner un mail y va a decir estos quienes son, no van a abrir mis mails y eso me va a afectar la integrabilidad. O en el mejor de los casos que no suele suceder, se va a dar de baja de la lista. Entonces, va a ser dinero perdido. Siempre lo que tenemos que hacer es generar una buena estrategia de captación de leads de calidad. Y eso es donde yo decía, no me meto mucho porque si no me voy a llegar a dar lo otro, pero la idea es poder captar mucho tráfico hacia nuestra web o hacia nuestro blog, poder poner formularios en todos los puntos de contacto que tengamos con nuestros potenciales clientes, usar las redes, usar el blog, usar los sitios, usar formularios del tipo pop-up que ahora ya vienen mucho más avanzados y nos permiten configurar diferentes cosas para que no sean tan inclusivos. Antes por ahí el pop-up era visto como un fantasma porque, claro, la persona estaba leyendo un contenido, se aparecía un pop-up y molestaba. Pero hoy por hoy los pop-ups también dan muchas opciones para configurarlos para que si lo cierran no vuelva a aparecer o para que aparezca después de determinado tiempo. Entonces, lo que yo siempre digo es, hay que probar. Hay que probar formularios en el sidebar, formularios en el footer, en el hello bar y ver qué es lo que funciona cada negocio porque a todos nos van a funcionar cosas diferentes. Bueno, este hombre, no sé si lo conocen. ¿Se lo escuchó? Sí. ¿Se lo escuchó? Sí, ¿Se lo escuchó? Es el que primero nos vino a hablar de todo esto que se llama marketing del permiso y es siempre tener que pedir consentimiento a nuestros suscriptores para hacerles sentidos. Ahora está súper legalizado, digamos, lo tenemos que hacer sí o sí para estar bajo la ley. Pero él lo planteaba más como una estrategia de marketing y porque realmente es así es lo que funciona. Entonces, el marketing del permiso es así. Encontramos un público objetivo, utilizamos todos nuestros canales para poder poner formularios y generamos así una base de datos que sea realmente de calidad como gente interesada en nuestros productos. Y después no solo es hacer crecer esa base de datos sino también mantenerla limpia. Lo que llamamos si tenemos contactos que hace mucho que no nos hablen los mails que ya no existen contactos que cuando dejaron el contacto tuvieron un error de equipe o lo que fuera esos contactos hay que eliminarlos. Las plataformas esta es una captura que hice yo de Doppler tienen herramientas para hacerlo por ejemplo el administrador de emails no abiertos este es un administrador que nos permite decir bueno después de tres, cinco los que nosotros cerramos emails que no me abrió un determinado suscriptor lo damos de baja. Y lo mismo con los rebotes. En email marketing existen los rebotes soft y los rebotes hard y los rebotes hard son los que nos generan un rebote es decir no se puede entregar el mail por un error que no se puede resolver por ejemplo que la casilla directamente no existe entonces eso nosotros siempre recomendamos a primer otejar que se ve de baja de la lista ya lo tenemos que configurar siempre en uno porque por más que sigamos insistiendo no vamos a llegar nunca a este inscriptor por ahí lo que sí podemos hacer es si tenemos la posibilidad de contactarlo por otro canal y decirle mirá te estuvimos intentando contactar por mail tenemos más la dirección si nos puedes pasar una dirección correcta y después están los rebotes soft que estos son cuando no llega por alguna circunstancia temporal por ejemplo que la casilla estaba llena que tienen fuera de oficina configurada una casilla entonces en ese caso no está mal volver a intentarlo porque de hecho por ejemplo en Doppler solo hace tres reenvíos cuando tiene un rebote soft hace tres reenvíos a ver si puede llegar y si no no se intenta más tampoco pero también podemos configurar para que después de determinada cantidad de rebotes soft también se elimire ese contacto de nuestra lista y así poder ir manteniendo la lista siempre limpia y siempre por supuesto también si hablamos de mantener las listas limpias tenemos que mirar los reportes tenemos que ver qué tasas de apertura tenemos tenemos que ver qué tasas de click y qué tasas de entregabilidad la entregabilidad es de mil mails que yo envío cuántos realmente llegan y eso va a depender de varios factores por un lado de la herramienta que usen la idea es que siempre utilicen una herramienta que sea realmente confiable que tengan IPs bien cuidadas y por otro lado del dominio es decir si ustedes tienen si su mail es maria arroba sudominio punto com sudominio es otro factor que va a afectar la entregabilidad entonces si ustedes están enviando contenido que los agentes de correo lo perciben como un panel digamos van a penalizar el dominio o sea que por más que ustedes se cambien de herramienta y se vayan de una a otra si lo que está afectado es el dominio no van a poder llegar a la bandeja de entrada de los suscriptores entonces ahí también hay otra cosa que hay que cuidar para tener una base de datos limpia la herramienta con la que usan que usan y su propio dominio y traten siempre de cuidarlo y llevar adelante buenas prácticas porque una vez que los agentes de correo los tacalogaron como spammers digamos y los mandan a la carpeta de spam volver es mucho más trabajoso que hacer bien el trabajo de entrada entonces hablamos de reducir el tamaño de la base sí parece raro pero sí no nos importa la cantidad sino la calidad tenemos que hacer que nuestro trabajo sea eficiente lo segundo más allá de estos cuidados que dijimos respecto de la base de datos es conocer bien a la base de datos nosotros tenemos que tener todos los datos que podamos hacer que nuestros suscriptores siempre decimos tratemos de no hacer formularios interminables porque se va a volver un obstáculo a la hora de que la persona lo complete y se suscriba pero sí pidamos lo esencial en el formulario y después quizá a través de otras campanitas que ya forman parte de la lista podemos enviarles encuestas preguntas para seguir segmentando cada vez más y no traernos información de nuestros suscriptores y después toda esa información la vamos a usar para enviarle campañas segmentadas a cada usuario le vamos a enviar como hace Amazon al que le interesa los pantalones de mujer le vamos a enviar pantalones de mujer no le vamos a enviar camisetas de hombre porque eso va a empalnear la experiencia de usuario obviamente no nos va a comprar va a elegir la competencia entonces focalicémonos en eso en aprender a enviar únicamente lo que al suscriptor le va a interesar bueno esto es una buena práctica que yo puse de Amazon yo ahora como comentaba como estoy con el tema de la panza estoy mirando mucho esto que yo ni siquiera me di cuenta que lo voy a mirar en Amazon y me llega un mail con minicuna para bebés entonces yo digo claro lo hacen todo bien porque obviamente ya hago clic aquí y lo más posible es que lo compren de ahí conocer el customer journey todos los negocios tienen un customer journey diferente pero en muchas cosas son similares más o menos el proceso suele ser muy parecido hay una una etapa de toma de conciencia de que hay una una necesidad entonces seguramente en esa primera instancia el potencial cliente haga búsquedas en Google o en redes o incluso le pregunte a amigos y de boca a boca se vaya informando de bueno de cómo cumplir esa necesidad o ese deseo que tiene una etapa de consideración en la que empieza a evaluar diferentes marcas ya tiene un poco más de conocimiento y está evaluando diferentes marcas la etapa de compra después una etapa en la que nosotros tenemos que tratar de fidelizar a ese cliente y tratar de que se generen más recompras digamos siempre es mucho más económico para una empresa venderle a alguien que ya es cliente de nuestra marca que conseguir un cliente nuevo entonces esta etapa es importantísima la de retención porque es la que más retorno nos va a dejar hay que poner mucho el foco ahí y también es un cliente que en general también hay un nivel de engagement que hace una curva como así y que por aquí digamos es cuando más engagement hay entonces esto también hay que aprovecharlo y por ahí si conocemos el customer journey y quienes están en cada etapa del customer journey podemos segmentar en base a eso y a quienes tienen un nivel de engagement alto por ahí le podemos enviar alguna campaña más porque no se va a aburrir tan rápido de nuestros emails a quien recién comienza conviene no llenarle la casilla de emails porque todavía no tiene la confianza suficiente y por ahí le molesta y le agarre que está ahí por debajo que ya se está terminando el engagement digamos a eso le vamos a enviar campañas de win banca, retención pero hay que controlar la cantidad de envías que les hacemos y por supuesto hoy voy a hablar con el inglés sobre esto hipersegmental apuntar directamente a quienes queremos llegar esto nos va a ofrecer muchísimas más aperturas y muchísimas más clics como recién el ejemplo de Amazon me parece que le dijo más que claro si a mi Amazon me hubiese mandado una publicidad de camisetas de hombre no iba a conseguir ninguna venta pero me mandó una de minicunas y sí compré ahí entonces la hipersegmentación es incorporar siempre nueva data a la que ya tenemos y optimizar el mensaje en cada punto del proceso de compra del cliente entonces el customer journey que recién veíamos bueno la idea es poder optimizar y personalizar el mensaje que le vamos a enviar a cada cliente en cada una de esas etapas tipos de segmentación qué tipos de segmentación se les ocurre que podemos utilizar algunos ya los fuimos mencionando por el sexo edad geografía historial de compra claro yo acá puse algunos pero hay muchísimos puse país género que es el sexo edad la etapa dentro del customer journey que es lo que veíamos en Ciel el scoring me quedó la que abajo el scoring es las herramientas por ejemplo Doppler lo tiene tienen funcionalidades no todas pero que te van dando un puntaje a cada suscriptor en base a diferentes variables estas variables pueden ser diferentes por ejemplo pueden ser bueno a mi puntuame con 10 a los que tienen determinada tasa de apertura determinada tasa de click a los que así y depende entonces ahí también podemos segmentar bueno a los que tienen un muy muy buen scoring les voy a hacer un tipo de campaña si voy a tener un trato con ellos es diferente que el que tiene un scoring que nos da dos o tres capaz que también tenemos que trabajar más a los tres para subirle el scoring los intereses los intereses RLFM me refería a recencia frecuencia y el valor monetario es decir son tres variables que se utilizan muchísimo porque la frecuente con la que un cliente nos compra el valor que invierte en cada una de estas compras y el tiempo que hace digamos desde la última compra que hizo son valores que para nosotros tienen que ser muy importantes y nos habla de un tipo de cliente diferente un cliente que gasta mucho en cada compra que nos compra frecuentemente y que nos compró hace dos días en este sentido es el cliente que es más valio para nosotros y lo que también se dice es que la recencia es el primero que es el cuando fue la última compra digamos es una de las variables que más fuerte juega en este sentido si nos compró hace muy poquito es mucho más posible que nos vuelva a comprar la fuente de suscripción es decir podemos segmentar depende desde donde se suscribió esa persona nosotros por ejemplo en Doppler tenemos un montón de listas diferentes que vamos alimentando a través de formularios que tenemos en lugares diferentes ¿por qué? porque hacemos diferentes acciones tenemos un blog y ahí tenemos algunos formularios tenemos una sección de materiales descargables y cada vez que alguien se descarga un material tiene que dejar su mail ahí tenemos otra lista que se va conformando tenemos una cadena de capacitaciones y ahí tenemos otra lista que vamos conformando bueno y a veces hacemos este tipo es decir bueno va a ser un envío a los que a los usuarios que llegaron desde Doppler acá de Miquisla Academia y desde el MMS que es el evento que hacemos y bueno a un segmento desde la fuente de suscripción la actividad en campañas es decir segmentamos en base a bueno los los que los últimos en las últimas tres campañas me abrieron los mails les voy a enviar esta campaña a los que no les envío esta otra o a los que no vienen haciendo clic en los últimos dos meses a través digamos les envían esta campaña comportamiento en sitio esto también ahora las automatizaciones que después vamos a ver cómo funcionan nos permiten también evaluar el comportamiento que tienen los usuarios en el sitio y utilizarlo como una forma de segmentación es decir si yo tengo un e-commerce por ejemplo ofrezco diferentes productos y veo que alguien se detuvo en la sección de electrodomésticos bueno generame un segmento con toda la gente que haya ingresado en esa sección y haya detenido más de un minuto que haya detenido esa sección genero un segmento y después le envío una promoción sobre el electrodoméstico que haya estado mirando por ejemplo eso se utiliza muchísimo para segmentar y es súper efectivo y comportamientos en campañas anteriores después vamos a ver algunos ejemplos también existen automatizaciones para hacer todo esto pero vemos esta yo envié una campaña con tres productos diferentes bueno veo los que interesan por determinado producto generando un segmento automático para yo enviarle después siempre ofertas relacionadas con ese producto entonces los beneficios son tenemos mejores oportunidades de lograr vínculos emocionales con el cliente forjando así una lab mark que es lo que todos queremos que se enamoren de nuestra marca al trabajar con grupos más pequeños las incertidumbres en cada uno disminuye lo que facilita la toma de decisiones los podemos conocer muchísimo más en profundidad de cada segmento se duplican las posibilidades de generar ventas al hacer exactamente lo que le interesa a cada suscriptor facilita la creación de estrategias de marketing específicas para cada uno de los segmentos después vamos a ver un caso práctico pero este punto de aprovechar los segmentos para hacer estrategias de marketing diferentes para cada uno es muy importante y también nos va a servir un montón y obtenemos una mayor eficiencia se asignan mejor los recursos porque no estoy enviándole no estoy gastando dinero o recursos en enviarle material que sabemos que no le va a interesar a una persona y a la vez estoy generando más retorno porque si le vendo lo que la persona estaba esperando y ahora se empezó a trabajar mucho con contenido dinámico está todo relacionado no va a ser la misma campaña la que va a recibir de forma automática digamos llega a crear un panel automatizado o una secuencia de imes automatizados y cada persona va a recibir una campaña diferente adaptada a sus intereses y comportamientos eso también es un salto importante que se ve en Invermarketing y las automatizaciones que no me metí en profundidad pero que es medio que lo fui mencionando son fundamentales y queremos empezar a hipersegmentar nuestras bases tenemos diferentes tipos de automatizaciones las conocen han trabajado una vez con automatizaciones saben más o menos de qué va las automatizaciones son cuando disparamos una campaña de forma automática ante la acción el comportamiento o el dato que tenemos de nuestros suscriptores ahora vamos a ver ejemplos tenemos diferentes tipos de automatizaciones Automation RCS es por ejemplo si nosotros tenemos un blog o un sitio de noticias y hacemos que cada 15 días o una informe con la frecuencia que nosotros querramos a todos nuestros suscriptores que formen parte de esa lista le llegan automáticamente los últimos contenidos del blog entonces si yo lo configuré porque yo publico dos veces por mes y lo configuré para que una vez por mes a todos los suscriptores le lleguen los últimos contenidos es una forma muy interesante de estar siempre presente en la mente de poder llevar tráfico también a nuestro blog muchas veces nos pasa que nos interesa un montón de blogs pero no nos tomamos el tiempo de meternos en cada uno y por ahí si nos llega a la casilla y nos ponen de qué va el último post y nos interesa y sí vamos entonces bueno tiene que ver con eso y si por ejemplo ustedes lo configuraron para que se haga ese envío una vez por mes y en ese mes no publicaron nada no se envía o sea en ese sentido es inteligente de otra forma digamos se da cuenta y no se envía ese mail que sabe automation de bienvenida es un básico todo que tenemos que usar en nuestras estrategias y es cada vez que tenemos un nuevo suscriptor hay que inscribir su formulario y les llega automáticamente un email de bienvenida les debe pasar como usuarios permanentemente eso y es una muy buena forma de empezar un vínculo con un suscriptor también hay que ver obviamente qué tipo de pizza enviamos qué comentamos la idea siempre cada vez más es hacer los mails lo más cálidos posibles personales informales va a depender también mucho del rubro por ahí una entidad financiera que no permite tanta informalidad pero así y todo cada vez se está ablandando más digamos incluso las entidades financieras y esos números que eran por ahí siempre más formales están buscando una cercanía mayor a través de de un tono más jovial y más cercano entonces después lo vamos a a ver pero no solo podemos enviar un email de bienvenida sino que podemos crear una secuencia de emails y decir bueno la persona se dio de alta que le llegue un email de bienvenida inmediatamente y eso me dio bueno muchas gracias por darte de alta esta es la información que vas a recibir a partir de ahora vas a recibir emails nuestros con X frecuencia podés contactarnos bueno los datos de contacto por cualquier cosa que necesiten ese tipo de cosas pero también hay que haber configurado para que a los tres días se les envíe otro tipo de contenidos un contenido más avanzado sobre lo que estuvo viendo o una promoción o sea ya lo podemos ir dejando configurado entonces es muchísimo jugarse y recurso que nos ahorramos automación por fecha después vemos un ejemplo pero es por ejemplo si queremos saludar a todos los suscriptores el día de su cumpleaños entonces cada vez que un suscriptor cumpleaños automáticamente se le va a estar en un mes saludándolo o también se usa por ejemplo si tenemos que avisar de un vencimiento o de una cita con un médico es decir bueno todos los cinco de cada vez que les llegue a esta lista un aviso de que se está por vencer o que tiene que pagar o lo que fuera o que tienen una cita real en vista y a donde ya por comportamiento tenemos dos tipos de comportamiento por comportamiento de campañas anteriores que es esto que les contaba de envío una campaña y sobre el comportamiento que tengan nuestros suscriptores las acciones que se disparan o en el sitio alguien entró en mi sitio y por ejemplo recién ponía el ejemplo de se detuvo a observar determinado producto pero también puede ser por ejemplo en Doppler lo hacemos con las personas que tienen determinado tiempo en la página de precios entonces decimos bueno esa persona seguramente esté cerca de comprar entonces bueno se dispara un nivel automático por ejemplo con una promoción especial y por supuesto optimizar en base a reportes las herramientas ahí tienen muchísima información que está disponible y que hay que usar tenemos que saber o sea en cualquier negocio se tienen que preguntar cuál es la tasa de apertura cuál es la tasa de click de clicks únicos más o menos esos son los más importantes que tenemos que saber además las plataformas también nos dicen si se realizó nuestra campaña en redes a través de redes cuáles fueron exactamente los usuarios que hicieron click en qué links y mandamos tres links cuál fue el que mejor funcionó todo eso tras cada campaña tenemos que hacer un análisis y sacar las conclusiones para optimizar la siguiente en cuanto a hypersegmentación el caso que yo traje hoy es el de Netflix porque me parece que lo hace muy bien esta es mi página bueno si mi página es el inicio de Netflix y seguramente va a ser distinta la de todos ustedes porque cada uno se encuentra con una página de inicio diferente cada usuario y eso es por un trabajo de Big Data que hacen muy muy grande y que permite obviamente obtener resultados que por algo hoy es la empresa número uno en contenidos ¿qué hacen ellos? estudios de comportamiento y los intereses de los usuarios ellos explican qué búsquedas realizan qué dispositivos utilizan cuál es su día preferido para ver las series cuánto tiempo emplean en el servicio y en cada uno de los contenidos en qué momento abandonan el contenido que están mirando y si lo recuperan o si lo abandonan para siempre qué preferencias tienen en común con sus amigos o con la audiencia en su misma zona geográfica analizan estos y muchísimos datos más que después utilizan ¿para qué? para poder brindar una experiencia única a cada usuario únicamente con contenidos que sabemos que le van a interesar entonces los nuevos clientes de Netflix reciben una serie de correos electrónicos con recomendaciones de contenido y son alentados a explorar su página estamos hablando de los nuevos digamos cuando alguien recién se da de alta también tienen estrategia para los clientes recurrentes digamos que ya vienen siendo clientes de antes se busca comprender el público objetivo y una vez que eso sucede se lanzan campañas multiplataforma con propuestas de valor personalizado no utilizan solamente email marketing utilizan muchísimo y muy bien las redes sociales también entonces por ejemplo depende de qué serie sea y a qué target se estén orientando van a utilizar más las redes van a utilizar más en email marketing en redes van a segmentar también muchísimo para llegar al público al que ellos quieren llegar el lema es si lo quieres lo tienes recomiendan directamente lo que el suscriptor está buscando hacen campañas de email muy creativas clases de house of cards que después les voy a poner la campaña fue un caso que sonó muchísimo y que funcionó muy muy bien lo que hicieron fue llegar un mail a los suscriptores como que era un comunicado del presidente y bueno ese era el asunto y si lo abrías ahora vamos a poder ver el mail pero bueno era un aviso del protagonista de la serie y bueno generaron muchísimo engagement entonces ya desde el día uno la gente ya está muy colectada y ya con ganas de ver la serie hacen segmentación por país personalización de la experiencia por usuario y personalización también en las portadas no sé si alguna vez se fijaron pero por ejemplo la portada de una misma serie puede ser que disminuiera entre una conversa a mí lo que le parece a cualquier otra persona porque también en esto se basan en ver bueno yo qué tipo de series vi ahí creo que puse un ejemplo en el caso de Park Fiction que los protagonistas son Uma Thurman y yo otra vuelta si yo he visto más películas con Uma Thurman me va a aparecer ella en mi portada si he visto más yo otra vuelta me va a aparecer él entonces se encargan de personalizar hasta lo más chiquitito digamos porque funciona esa es la campaña bueno acá mucho no se ve pero es la campaña que les decía que mandaron cuando estaban por sacar House of Cards que estaba firmada por el presidente Ciudadanos estaba toda la campaña cuando fuese un presidente bueno va a llegar al personaje de la serie que invitaba a todos a participar los resultados que obtuvo Netflix se ha convertido en la empresa de contenidos más influyente de los últimos tiempos cuando un canal de televisión lanza una nueva serie tiene un 35% de posibilidades de triunfar mientras que Netflix tiene un 70% y cuando hablamos de posibilidades de triunfar nos referimos a generar otra temporada y que funcione digamos está gozada en eso la estadística tienen 117 millones de suscriptores en todo el mundo conociendo los gustos de sus usuarios de Netflix no solo motiva a seguir consumiendo contenido sino que los sorprende y los emociona y eso también hay que llevárselo y aplicarlo en el digital marketing porque funciona muchísimo lo que tenemos que lograr siempre es generar vínculos duraderos y lo que va a lograr que generemos esos vínculos es generar emociones por eso hablamos siempre de conocer tantos hospitales porque es fácil saber cuántos años tiene o dónde vive pero no es fácil saber realmente cuáles son las motivaciones cuáles son las cosas que los frustran cuáles son las cosas que los emocionan esas son las cosas por ahí más difíciles de conocer y es donde tenemos que orientar para diferenciarnos porque posiblemente nuestra competencia no vaya tan a fondo y tenemos que ir nosotros para poder diferenciarnos sus cifras de ganancias y usuarios crecen casi exponencialmente habiendo triplicado sus beneficios en 2017 en relación al año anterior es la estrategia que funciona entonces hoy hablábamos de cuáles son los emails que no queremos recibir y también estamos primeros cuáles sí queremos recibir acá tenemos algunos emails automatizados en este caso por fecha y es esto que decía es una clínica dental que te envía bueno llegó el momento de la revisión anual por ejemplo a mí por ejemplo eso me serviría muchísimo porque en el día de día yo no me acuerdo nunca cuándo fue la última revisión cuándo tengo que volver entonces que que una clínica dental me diga te toca hoy a mí eso ya me es un poquito que me ayuda mucho y como fidelización sirve un montón lo mismo bueno en este caso es para el mantenimiento del auto que no solo que nos sirve para agilizar porque nos estamos acordando de algo que el usuario si no por ahí de otra manera no se acordaría sino que también nos puede ayudar a vender más en este caso a hacer un mantenimiento a vender un servicio de mantenimiento del coche que si no de otra manera es una oportunidad que estaríamos perdiendo Automation RSS era esto que les decía de cuando tenemos un blog el día de las últimas publicaciones esto es un ejemplo más o menos de cómo quedaría una campaña el día de lo último todo esto lo genera automáticamente automáticamente toma la información del blog toma el título y la bajada lo que nosotros le vayamos indicando o el primer párrafo de los posts y los pone directamente en la campaña y se envía un ejemplo de automatización de email de bienvenida en este caso por haber sumado nuestra base también puede ser los emails también pueden dispararse no solo por una nueva suscripción sino por ejemplo por una nueva compra muchas gracias por haber comprado en e-commerce también es un email de bienvenida Automation por comportamiento esto genera una personalización barbara es también un poco lo que hemos estado hablando acá hemos estado en el sitio de ASICS mirando diferentes tipos de zapatos y me enviaron una promoción con una de las que estuve mirando y esto más que nada es Automation por comportamiento eso que les contaba de bueno vemos que alguien se detuvo en nuestro sitio a ver los preces y demás les enviamos una campaña y lo que también queremos saber acá es qué tipo de campaña están utilizando ahora que por ahí hace tiempo eran HTML muy cargados de imágenes y demás muy comerciales y hoy se está yendo a más es un HTML porque bueno tiene la parte de arriba y demás pero que aparenta ser un email la idea es siempre en nuestros copies y en nuestros diseños y todo tratar de que la persona sabe obviamente que es una marca que le está escribiendo pero que se parezca lo más posible al email que escribiríamos a un amigo que recibiríamos de un amigo por ahí cuando son campañas promocionales si se necesita un HTML un poco más cargado porque queremos mostrar productos pero si es una campaña de Wimba un email de bienvenida una campaña informativa porque queremos comunicar algo en particular en ese caso tratemos de que no sea un HTML muy cargado sino un texto plano o lo más simple posible recupero de carrito no lo mencioné y es otra automatización que se utiliza mucho en e-commerce el abandono de carrito es un problema gigante que les afecta a todos que es decir una persona entra en e-commerce cumple con casi todo el proceso de compra y cuando está por pagar abandona el carrito con los productos adentro yo esa consulta la tengo siempre que yo vine a charla en cualquier lugar y hay automatizaciones que les permiten decir bueno hay quien abandonó el carrito entre las 24 y las 48 horas que les lleve un email con una promoción especial con una preguntándole por qué abandonó el carrito si necesita asistencia con algo dejando un número de contacto preguntando si lo podemos llamar bueno hay que atacar a ese cliente rápido 24 horas o 48 es un tiempo bien prudente porque si no ya después se enfría o pudo haber controlado en la competencia pero es una estrategia que funciona muchísimo para recuperar carritos abandonados entonces yo les decía las automatizaciones se pueden usar así enviamos un email que se dispara o vamos creando flujos un poquito más complejos los hay un poquito más complejos y luego hay muchísimo más complejos ese sería un flujo más o menos básico haz tu pedido si haces el pedido le llega un mensaje de confirmación un pop up digamos de confirmación y un email de confirmación con una landing y un email de bienvenida eso sería un flujo básico digamos y los más avanzados este por ejemplo dice bueno se realiza un envío determinado día y tal fecha a en este caso era una entidad financiera era un banco a los usuarios de home banking y ahí le vamos añadiendo pasos al flujo en base a lo que queremos lograr el primer paso le enviamos una campaña configuramos esa campaña y ahí vemos esperamos 24 horas hizo click en el enlace si hizo click vamos a asociar a ese suscriptor a una lista y ya nos queda segmentado como que está interesado en ese tipo de productos si no hizo click le hago un rendío diferente y así vamos avanzando esta es la continuación de ese flujo una vez que lo tengo asociado le voy a empezar a enviar a ese segmento bueno beneficios sobre ese producto vamos a intentar hacer cross selling o productos similares ya tengo un segmento que tengo que destacar de lleno con información relacionada a lo que ya sabemos que le interesa ahí estamos 48 horas y seguimos viendo y vemos el suscriptor que está interesado ¿es de Colombia? si es de Colombia le envío una promoción particularmente para Colombia si no es de Colombia le envío otro tipo de información y así vamos combinando los diferentes tipos de automatizaciones que tenemos ¿se acuerdan que hoy habíamos visto que teníamos la suscripción a lista por comportamiento por datos demográficos bueno acá están combinando todos para lograr segmentos cada vez más chiquititos y de esto hablamos cuando vamos hipersegmentados digamos acá si tenemos un usuario que es colombiano que le interesa este tipo de productos sí perdona pero en ese punto tendríamos que segmentar digamos que Clubhouse como se hace por la fuente de suscripción o por los comportamientos en el sitio o sea se divide según ese patrón o cuál es el tab o cuál es el qué perdón tab o sea como la diferencia bueno depende acá por ejemplo acá no utilicé ese modo de segmentación que vos decías por ejemplo el de la fuente la fuente a través de la cual se suscribió eso no lo utilicé acá acá estoy segmentando por otro tipo de cosas estoy segmentando por ejemplo acá me quedaron asociados en una lista los que les había interesado en este producto entonces en este caso estoy segmentando por comportamiento en campaña yo vi que una persona en esta campaña actuó de determinada forma es decir haciendo clic en un producto determinado y generé un segmento automático en base a eso pero después y es lo que hablábamos de hipersegmentar avancé porque incluso en ese segmento me fijo y de dónde es esa persona y bueno en este caso si es de Colombia ya me quedamos un hipersegmento digamos un segmento más chiquitito todavía dentro entonces ya esa persona yo ya sé que le interesaba el home banking que es de Colombia y ahí voy juntando cada vez más información para enviarle información cada vez más específica y eso es lo que genera más ventas bueno acá es como lo había hecho por partes y acá está el fujo entero ven que por ahí este es un poco más complejo pero lo que yo siempre digo es lo importante es tener en claro cuál es el customer journey tener en claro cuáles son los puntos claves en los que yo quiero generar la conversión y y eso lo hacemos con un labio sin papel después pasarlo a la plataforma ahora si quieren lo vemos cuando cerramos la cuenta lo vemos pero es simple si se pueden hacer más de dos opciones por matriz no le tenés que ir agregando abajo si lo tenés que ir expandiendo digamos bueno cuando hablamos de hipersegmentación también hablamos de email remarketing pero bueno lo estuvimos viendo un poco a lo largo de toda la charla tenemos una tienda de zapatos vemos que le interesan este zapato en particular le llega un mail con una promoción en particular este es el ejemplo que veíamos hoy entonces lo que siempre decimos cuando hablamos de automatizaciones es que es como contratar un ejército de robots o un ejército de personas lo podemos pensar como querramos que trabajan 24 horas por día sin que nosotros le dediquemos ningún esfuerzo nosotros tenemos que podemos ponerse un recurso para trabajar y generar leads aspectos nuevos por ejemplo o para hacer una tarea de outbound que sí o sí requiera de nuestro llamado de nuestra presencia en la oficina de la persona pero esto es una forma de generar ingresos de forma pasiva ahorrando muchísimos recursos se van generando solas las ventas y funciona ahora lo está trabajando todo el mundo esto es un panel de conversión esto quiere decir tenemos una capa una primera capa donde tenemos un montón de visitantes posiblemente en nuestra web o en nuestro blog de esos algunos los vamos a convertir en prospectos en leads digamos después los vamos a desfibrilizar hasta que compran esto cada vez son menos o sea los que compran van a ser muchísimos menos que los que inicialmente ingresaron en el panel de conversión lo que queremos lograr a través de las automatizaciones es que solas a través de estos emails que vamos enviando vayan pasando a pasar a los usuarios de una etapa a la otra a convertirlos en clientes no es lejos al email marketing esta es una de las cosas que siempre también hacemos foco hay que trabajar el email marketing como parte de una estrategia de marketing general entonces vamos a trabajar a la vez el sitio el blog las redes los anuncios todo pensando siempre de forma global no nos sirve tener un community manager que trabaje las redes es una persona que trabaje el email marketing y que nadie sepa lo que está haciendo la otra parte de hecho por ejemplo si tenemos podemos generar un formulario en nuestra fanpage de facebook y aprovechar todos los followers que tenemos en facebook para convertirlos en suscriptores de nuestras campañas y así la idea es ir combinando todo todos los canales para darle más potencia y lo mismo cuando empezamos la estrategia tenemos que pensar en un target que va a aplicar a las redes sociales el email marketing lo mismo con los api con las técnicas con el manual de marca con el tono comunicacional eso tiene que afectar a todos los canales si bien hay unos canales que por ahí requieren un poquito más de formalidad respecto de otros más o menos la marca tiene que tener una identidad y esa identidad se tiene que ver a través de todos los canales que utilicemos ya sea offline o online cuando hablamos por teléfono a través de las redes el email marketing en todos lados tiene que percibirse una misma identidad de marca y tampoco lo aislemos estas son algunas de las integraciones que tenemos en Doppler en el sentido de que podemos combinarlo con un montón de otras aplicaciones que usamos seguramente en nuestro día a día podemos integrarlo con Facebook como decíamos recién y tratar de todos los followers convertirlos en suscriptores con Restashop por ejemplo y hacer que el que tenga una tinta también se le pueda hacer envíos de email marketing para promocionar tenemos un montón de integraciones que en la página se pueden ver y hay que aprovecharlas o Salesforce o ese tipo de herramientas SRM que también nos van a ayudar a conocer muchísimo mejor y a trabajar mejor nuestros leads entonces lo que decíamos hoy ¿es el fin del newsletter? no pero ya tiene otra prioridad y se trabaja de otro modo el newsletter le llamamos a la campaña tradicional el boletín de noticias que llegaba una vez cada 15 días o una vez por mes y eso lo seguimos utilizando pero ya es una cosita chiquitita dentro de la estrategia de email marketing ya no es ni de cerca el elemento clave bueno no sé si les quedan dudas y no sé cómo estoy de tiempo tampoco ah vale tenemos tiempo de trabajar un poquitito la herramienta para que veamos cómo funciona ¿quieres hacer una pregunta? sí a mí me gustaría trabajar la herramienta principalmente para ver las diferencias entre Medichin y Dropbox para conocerla también porque es nueva vale genial ¿vos seguís trabajando con Medichin? o lo asustan una vez o lo asustan Dropbox bueno genial con el profesor ah vale vale bueno genial van a ver que muchas cosas son muy parecidas cualquier cosita igual lo vamos a ir viendo juntos así que me preguntás si hay algo por ahí tenías más dominio en Medichin y no lo encontrás acá en la plataforma me lo preguntás todos tienen portátil y si no vamos por ahí por trabajar de a dos o de a tres iba yo a trabajar también para que se vea la pantalla ahí ponen el centro fíjense ahí viene todos básicamente esta fila para que se vean ahora un saludo si si no 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 Gracias. 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 tweaks. Gracias. Gracias. го Claro, pero es que después de que hubo tantos, o sea, porque le estaban llegando tantos y tantos, que agarraron y se lo amenaza. Es que no es más simple, ya no se congea más. Por ahora, no se congea más. Eso lo hicieron como unión para petirar y que para obligar. Claro, obviamente. Estamos dentro de todo, como un petiro. Chicos, si quieren, voy mostrando yo, pero ahí, detrás, anote, y ya vamos creando, pero por lo que no llegamos, para que por lo que no nos puedan, la que no nos hacemos. Bueno, esta es la pantalla, digamos, de la plataforma. Acá podemos ver, arriba del todo, tenemos un menú, donde tenemos las campañas, las listas, las automatizaciones, los reportes y las plantillas. Y a su vez, si ingresamos en cada uno de estos ítems, vamos a tener como un submenú. Aquí debajo, por ejemplo, estamos en campañas. Tenemos las campañas que dejamos en borradores, que quiere decir que las empezamos y por alguna razón, todavía no las terminamos, las queremos continuar. Las que tenemos programadas, porque nosotros podemos programar para un determinado día y horario, implementar la campaña hoy para que se pide, de mañana a las 10 de la mañana. De eso no hablamos, pero también el día y el horario del envío es muy, muy importante. Tenemos las campañas ya enviadas, que también se pueden replicar. Pueden usarlas para ver los reportes o para replicarlas y volver a utilizarla. Y darle alguna cosita y volver a utilizarla. Irene, ¿cómo utilizas o qué valores es para volver a recorrer un día? Para saber qué funciona. Lo que hay que hacer, digamos, es probar. Por ejemplo, me dicen qué es lo que más funciona. Eso va a detenerle cada negocio. Pero para saber si es un negocio que está funcionando, una vez que empiezas una campaña, por ejemplo, ya algunas variables medio como si te digas por sentido común tenemos, que es que, por ejemplo, nosotros que tenemos una herramienta para trabajar, solemos hacer los envíos en horario laboral. El lunes a viernes, el lunes a 18, es donde probamos. Entonces, no sé, probamos el martes en la mañana y ahí evaluamos las tasas de apertura y las tasas de click. Son las dos diarias de apertura sobre todo, son las que más mejor te van a indicar. Si tenés una tasa de apertura muy baja, bueno, probás otro día. En general, los días que están más cerca del fin de semana, los lunes y los viernes, suelen ser también los que menos funcionan. Pero ya te digo, no te quedes con eso, sino que probás, porque también te pide, por ejemplo, si vendés muebles para el hogar, es más posible que te pusieran un sábado donde la persona está tranquila, puede tomar el tiempo para decidir, para confesarlo con la familia. Pero bueno, si nos bajamos en los reportes, más que nada. Hay gente que también se basa en el momento de la suscripción. Y bueno, si las personas, si invitar que más o menos se suscribe los días de semana por la mañana, seguramente también, o sea, cuando puede abrir la casilla y después en directo. ¿Cómo me ha pasado con una notificación si alguien se suscribe o sea, de hecho mañana? ¿Se hace ese tipo básico que decían un día? Claro, vos eso lo configura, vos podés decirle, bueno, enviármelo directamente, el email, por ejemplo, o después si esperás 24 horas, 48 horas, o si esperás después de 4 días, lo configurás vos. Lo que sí pasa cuando tenemos automatizaciones, que no sé si vas a eso, pero es que por ahí no te podés asegurar el día del envío, porque si esa persona se suscribió un martes, si vos tenés configurado que a los 3 días de la suscripción le va a tocar viernes a esa persona, pero si otra persona se suscribió un jueves, le va a tocar domingo. En ese sentido, no podés comprobarlo de ninguna manera. Gracias. Y los 3 AB, ¿sabés lo que son? Los 3 AB. Sí. Genial. Bueno, aquí tenemos la posibilidad de generar 3 AB para ver quién funciona mejor de diferentes elementos, sean asuntos, coquets, diseño, layout, cómo probar todo y lo mismo funciona mejor. Esto es el termo de campaña. Dentro de listas, vamos a ver su nombre de listas, tenemos las listas principales, estas son todas las listas que tenemos, tenemos los segmentos, bueno, si queremos, por ejemplo, crear una lista, que eso no lo mostré, pero vamos a crear lista, ve que es bastante intuitivo el nombre de la lista, vamos a poner el UDE, y tenemos la posibilidad de importar suscriptores, porque esto es lo que tenemos en un Excel, de agregarlo manualmente, si queremos crear una lista chiquita o para probar algo, por ejemplo, cuando 5 personas nos podemos agregar manualmente, o desde un formulario y ella nos da la posibilidad de crear un formulario y nos va a dar un código para que insertemos en nuestro blog o en nuestro sitio, o nos va a dar también un código si lo queremos insertar en la fanpage de Facebook, o nos va a dar un código e-frame o una URL si lo queremos mandar a alguien, pero bueno, vamos a tener el tiempo de ver cómo funcionan los formularios, pero bueno, se pueden personalizar y todo. Lo que sí pueden, bueno, por ejemplo, si importamos suscriptores, que es por ahí lo que más se utiliza, y los formularios los utilizan mucho manualmente. Buscamos el archivo, que sí tiene que el archivo cumplir con ciertas condiciones para que se suba correctamente. Nosotros en Doppler también tenemos un... un Head Center, que usamos dentro de la Suda, con cientos de artículos donde ahí podemos sacarnos todas, todas las dudas de todas las sensibilidades de la herramienta. Entonces, por ejemplo, para esto, para ver cuál tiene que ser el formato de Excel, si es que por alguna razón no se sube la lista, pueden acceder ahí. Y también hay un equipo de soporte que está online todo el día, por chat, por teléfono, lo que fuera, se pueden comunicar y también los van a ayudar en algún momento, en español, así que eso está bueno, el soporte. Yo tengo acá una lista de pruebas. Bueno, ahí ya importamos la lista. El campo de mail, obviamente, es obligatorio. El nombre, a mí me pude ir para ir. Mi lista tenía esos cuatro campos. Si la hemos dado a hacer una, la tenéis por el normal. Pueden tener el sexo y cualquier otro dato. Lo importamos. Y ya tenemos ahí la primera, este UDE, con cuatro suscriptores. Es así de parte. Después tenemos los segmentos. Podemos crear un segmento aquí. Estos son los segmentos que crearíamos, por sumarlo de alguna forma, manualmente. Desde suscriptores, quiere decir, desde los datos que yo obtuve de los suscriptores, a través de los formularios. Es decir, seguramente sean o datos demográficos, o intereses, porque por ahí en los formularios ya le ponemos si le interesa recibir información de tal o cual cosa. Pueden ser desde reportes. Entonces, como decíamos hoy, a partir de las aperturas, a partir de los clics y demás. O desde etiquetas de links. Que eso hoy con las automatizaciones ya casi no se usa. Pero nosotros podríamos, enviamos una campaña con algunos links y a cada link le definimos una etiqueta. Entonces, la persona que hizo clic en un determinado link ya queda asociado con esa etiqueta bajo un segmento. Claro, y después podés también, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer este envío a tal lista menos tal segmento, más tal otro segmento y otra otra lista, y así vas armando segmentos más chiquitos todavía. Acá en suscriptores tenemos una base, el listado maestro, digamos, con todos los suscriptores que tenemos en nuestra base, tenemos la posibilidad de crear campos personalizados, hay unos campos que por default ya viene, pero por ahí nosotros queremos crear un campo, no sé, es lo que decíamos hoy, si le interesa el museo o el email marketing para nuestro formulario, creamos un campo personalizado que después podemos usar para personalizar, valga la redundancia, a nuestras piezas. Y los formularios que también hoy veíamos que podemos generar las pistas a partir de los formularios que es la posibilidad de crear los formularios desde ahí, o mismo desde acá crear un nuevo formulario, que nosotros creemos nosotros, y desde aquí mismo podríamos crear un nuevo formulario. Me interesa mostrarles un poco la parte de automation, que por ahí es lo que más afirma en las consultas. Acá tenemos crear campañas de automation, y vamos a ver los distintos tipos de automatizaciones que tenemos, que eran las que veíamos hoy, por fecha programada, por comportamiento de campaña, por suscripción a la lista, por comportamientos.